Habré de presentar, a nombre propio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones legales para defender los intereses del Estado mexicano contra acciones de gobiernos extranjeros. ¿Qué es lo que el concierto de las naciones vio en esa imagen donde México invita a alguien que lo agrede? ¿Y qué es lo que tenemos que decidir para que esa imagen desaparezca y México sea un país que siga siendo respetado y querido? La iniciativa que pongo a su consideración busca que el Congreso de la Unión deje perfectamente claro que no habrá un solo peso del erario mexicano involucrado en pagar dicho muro. ¿Qué significa la decisión unilateral de que el Tratado de Libre de Comercio se acabe? 15 millones de mexicanos y mexicanas que de pronto, de golpe y porrazo, queden sin empleo. Es una afrenta de carácter muy profundo a la seguridad económica y a la seguridad nacional de nuestro país. Si ellos deciden romper de manera unilateral esa relación de amistad y de buena vecindad, compañeros, tenemos que tener dignidad y con toda claridad y con toda contundencia decir que tenemos que poner a revisión todos y cada uno de esos tratados y esos acuerdos porque esa definición implicaría cambiar la visión de respeto y de construcción compartida. En esta ley se plantea de manera genérica que aquel Estado, aquel país que busque atentar contra los intereses de nuestros nacionales en el extranjero, tendrá de parte del Estado mexicano una profunda revisión de todos y cada uno de los instrumentos de política pública para actuar en reciprocidad frente a los con nacionales de dicho país. Y yo soy un fiel convencido de que la construcción del futuro de nuestro país continúa en la ruta de un diálogo bilateral y de una construcción de manera compartida en América del Norte que junto con los Estados Unidos, junto con Canadá, junto con otros países permita tener a México como un país grande, como un país que crece y como un país que aporta con dignidad, con respeto y con esperanza.